Una tarde, un té frío, una espera y esta casa buscando tu presencia Te espero entre los discos, los libros y la radio Te espero como siempre te he esperado Quiereme como la tierra quiere al agua Quiereme como en el mar esa mañana Quiereme que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin ti y tengo frío Quiereme como la tierra quiere al agua Quiereme como en el mar esa mañana Quiereme que las disculpas se han perdido Como perdida estoy sin ti y tengo frío Vuelvo a calentar agua Suena un timbre Pero otras manos, otras puertas abren Volando en tu recuerdo De pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante Quiereme, mis pasos van por la vereda Quiereme, sé que tu casa queda cerca Quiereme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está mi amor Pero tu sombra está mi amor Acompañada Quiereme, mis pasos van por la vereda Quiereme, sé que tu casa queda cerca Quiereme, hay una luz en tu ventana Quiereme, hay una luz en tu ventana Quiereme, hay una luz en tu ventana Pero tu sombra está mi amor Acompañada Mis pasos van por la vereda Sé que tu sombra está mi amor Sé que mi casa queda cerca Sé que mi casa queda cerca Hay una luz en mi ventana Pero mi sombra está mi amor Desamparada Gracias por ver el video